¿Qué onda niños? ¿Cómo están? Yo soy Costel y este es mi blog. ¿Pero de qué parlaremos? El día de hoy parlaremos acerca de los cumpleaños. A mi verde y tuyo, al día de hoy brillante, el cumpleaños a ti y todo eso. Y sí, todos nos hemos entusiasmado cuando llegan nuestros cumpleaños, excepto las mujeres de más de 30. Pero la realidad de los cumpleaños es que resulta siendo el menos enterrado porque tu mamá anda en friega preparando tu fiesta. Y sí, pasa que cuando se acerca tu cumpleaños, no comes bien 15 días antes porque tu mamá anda en friega preparando tu cumpleaños. Llega el gran día, te toca arreglar y tú solo le pides a Dios que no te quede el traje de marinerito que te tenían preparado. Por suerte no te queda y tu mamá te echa la culpa porque está estresada porque estuvo preparando tu fiesta de cumpleaños. Llega la hora de tu cumpleaños, llegas tú, no llega nadie todavía, de repente ves un flashazo de luz y los primeros en llegar son tus tías, tu abuelita, el nuevo novio de tu tía, el hijo del nuevo novio de tu tía y los amigos del hijo del nuevo novio de tu tía que son los que siempre te molestaban en la escuela. Te saluda tu tía efusivamente apretándote los cachetes, ay cosita bonita, tu mamá se da cuenta de tu cara de incomodidad y te pone un pellizco de aquellos, ay, todo esto porque está estresada porque estuvo en friega preparando tu fiesta. Señor payaso, ¿qué está haciendo? Ay, hola chiquitina, ¿cómo está? Llega el momento en que estaban esperando, la hora de show. Ya llegó la hora de divertirse. Y no sé cómo le hacen para que nadie se dé cuenta mientras le dicen con su aliento alcohólico. No habéis estado hablando en todo el show, mi chiquitle. ¡Feliz cumpleaños! Y aquí les presento una sorpresa que les traje al festejado. Le traje directamente de la televisión a Paco Mouse. Por fin traje en el show y llega la hora de las piñatas. Dale, dale. Atrás de ti, atrás de ti. ¡Ay, cuidado! Así hasta que se descuenta la tu primita. Y ya sea que pase eso, o el niño que no sabe agarrar el palo, o el que se queda llorando al lado de la piñata, o el que atrapa a la piñata como capicace, queriendo que no mate la peli y el ronito rinco. Y por esa razón es que hoy traigo mis cuatro consejos que ustedes traen para sobrevivir a las fiestas de cumpleaños. Primero consejo, aprovecha la hora del pastelazo, porque es el único momento donde podrás tener más alimento que en toda la fiesta, aunque se te metan por las narices. Segundo consejo, disfrázate de algo demasiado grotesco para que tu tía y tu abuela, que siempre te llenan de besos llenos de pavo y maquillaje, les dé el mismo asco que a ti. Y tercer consejo, si llegó tu tía con su nuevo novio, y sus nuevos hijos, y sus nuevos invitados, desquítate de ellos en la piñata. Cuarto consejo, si no quieren que sus hijos le tengan miedo a los payasos, pues no pongan a hacer show al madrino más borracho. ¡Y hay una fiesta! ¡Hola chiquitines! Yo soy el tío, yo soy el palacio chiquitín. ¡Sí, yo soy el palacio chiquitín! ¡Tío! Cuatro chiquitines, cuicletas. Gracias a todos los que se suscribieron, ya son más de 3 mil, suscríbete y dale like, y es muy importante que lo compartan en Facebook. Yo soy José Lezay, chao. ¡Hola chiquitines! ¡Hola chiquitines! Llegó, le digo MC, MC, le digo, Llegó, le digo MC, ¿viste? No, por si ya te traigo lo de las campanadas. ¡Hola, chiquillos! Perdón, perdón, lo siento. Llegó, le digo MC, o sea, Llegó, le digo MC, o sea, Llegó le digo De aquí acaba dando un aplauso, de aquí acaba dando un aplauso. Suscríbete y dale like. Like, wey. Ah, suscríbete y dale like, wey. Y muy espacita, de golea real, la piel no brisa sin tipo ideal. En esta grabación no utilizamos ningún borracho real, ni ningún cigarro real. Es de talco. Me dice, no, mira, le digo, mira, me dice, mira, le digo, no, mira, me dice, me dice, me dice, me dice, le digo, le digo, le digo, le digo, me dice, no, me dice, me dice, le digo, le digo, ¿qué? Pues, como no se nota el botón. No se utilizó ningún borracho real, ni ningún cigarro real. Es de talco.